¡Vamos! 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 ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Esto es lo que es un calentamiento, estos son avances. Ahí está la película. Cuénteme la situación que se está dando aquí en el ciruelito, que he notado y he grabado varios heridos que hay aquí. ¿Cuáles son realmente los pensales de ustedes? ¿Qué piensan ustedes de hacer al respecto de lo que está pasando aquí en el ciruelito con todos estos heridos? ¿Qué piensan ustedes de hacer? Mira, al gobierno y a la policía. Nosotros, tengamos tres heridos aquí que se meten muertos. Y hasta lo que nosotros no derramos uno de ellos. Entonces, nosotros vamos a estar tranquilos. Esto es un avance. Todavía falta la película. Para que se lo sepan, nosotros estamos dispuestos a no 48 horas, sino a 72 horas de lucha aquí. Porque el ciruelito... ¡Gracias! 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 Pónselo. No la, no la caguen, no. ¡Gracias! 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 Si el gobierno no hace algo con nosotros, nosotros los pobres, la masa pobre que estamos sufriendo hoy en día, estos precios altos que nos tienen. Y Ciruelito no coja ese, yo lo sabe. Y nosotros no cojamos ese. Se habla de que aquí en el Ciruelito hay heridos. ¿Tú tienes conocimiento de eso, de lo que está sucediendo? Un par de policías heridos. Y van a ver más. Y van a ver más si todavía no habla alguien con nosotros. Aquí hay granada, fusil, aquí hay granada, fusil, de todo. Aquí estamos completos con todo lo que yo quiera. Y ni que suave, homicidio, no le paramos a una vez. Que mande para ir a buscar un tanque que esta. Que mande a la base entera para acá, para matarlo a todos. Dice que ahí hay maquia, que no hay maquia, que todavía que no se metió. ¿Cómo se metió? ¿Cómo, pobre? ¿Esa es la tuya? Ya, eso también vale, eso es de tu madre. ¿Se están poniendo a parar, ¿cómo oye? Yo caña completa. Caña completa, ¿por qué? Número 10, número 1, 2, 3. ¿12, 12? Ahí. Ah, de una vaina ya tú sabes otro nivel. Ya, coge la 6. ¿Qué tipo de hierro tiras? Aquí hay de todo. ¿Esa es 22? 22. Ya. ¿Esa es de lejos? De lejos, de lejos. ¿Esa es para romper el pie? Sí. Ya, ya... ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias.